Es muy importante, porque este principio de división de poderes es lo que permite que no solo una persona esté en el poder, que no se haga lo que esa persona quiere, es esto de pesos y contrapesos. Una persona imparcial, como son los jueces en este caso, pues son quienes pueden mantener una nueva sociedad, ya que sin una persona que controle este cierto de conductas, este cierto de impulsos que tiene la gente, pues sin generar un caos social y pues qué mejor que un juez, una persona imparcial que pueda mantener este orden social. Sí se me hizo algo muy importante y muy interesante, ya que nos amplía el panorama de lo que nosotros podríamos ver desde afuera, ya que de alguna manera nos vengan a compartir su experiencia, es poderlo ver desde una manera más cercana y desde otra perspectiva que no es tan externa a esto. ¡Gracias!